Yendo de un lado al otro, y aquí estamos con Huracán y con Argentinos, el equipo de Parque Patricios, que no se había concentrado por deudas con el plantel, se presentaba en su estadio. Venía de vencer a Boca, le recordamos en la bombonera. Argentinos, el líder del certamen, hasta la fecha 18 al estadio. Una multitud, 13 partidos sin perder, 10 victorias, 3 empates. El equipo de la Paternal venía de una victoria muy emotiva ante Independiente por 4-3. Borgui y el chulo Riboyle, al saludo inicial. En Santa Fe, la salida a la cancha de estudiantes, que necesitaba ganar, pero por supuesto, mantenerse atento a lo que sucediera en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Recordemos que los dirigidos por Sabela venían de perder 1-0 como visitantes ante el Inter de Puerto Alegre en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. A la cancha Colón, que como local llevaba 9 partidos sin perder, con 5 empates y 4 victorias, saludo de técnicos Sabel y Mohamed. En Parque de los Patricios, Overman con el pelotazo para el Chuco Sosa, ganaba la posición, pero Monzón respondía. A los 25 segundos del primer tiempo, Coria para Sosa, no podía Jerez, el Chuco Sosa no encuentra a Coria, sale Monzón, y el muy buen arquero de Huracán, la chica al ángulo, y resuelve en favor del globo. Pero Argentino, si era una tromba, Pablo, lo buscaba, lo quería, y por él iba Overman, Mercier y arriba. Y en Santa Fe, ¿qué pasaba? Parzabá, que en la tromba era Colón en el arranque, pero en la primera chance de gol, Estudiantes acertó. Bocelli recibió, fusiló a Diego Pozo, tranquilidad en Sabela. Y vamos a ver como Matías Sánchez era el encargado de habilitar a Mauro Bocelli, un delantero que no marcaba desde la fecha 17 en la victoria sobre Chacarita. Con este tanto, Bocelli pasaba a ser el único goleador del campeonato. Y Huracán frente a Argentinos, y el bicho al ataque, Sosa, Caldera, el uruguayo Prósperi. Y casi, la pelota en la parte exterior del arco. Regresaba el lateral, o volante, Sosa con el centro, Calderón. Y no fue el gol del ex Estudiantes de La Plata. Argentino seguía marcando diferencias en el juego. Y en Santa Fe, tiro de esquina, ejecutado por Ricky Gómez, el que gana de cabeza es Fede Nieto y no llega a tocarle, Iván Moreno y Fabianessi. Colón llegaba a este duelo tras caer 3 a 0 ante Godoy Cruz. Tiro libre para el pinche, ejecuta Leandro Benítez, el que se eleva y gana, adivina, sí, Mauro Bocelli. Este era el gol 31 con la camiseta de Estudiantes para el delantero ex Boca, que lideraba cada vez con más autoridad la tabla de goleadores por encima de Martín Palermo y Rubén Ramírez. Estudiantes estaba haciendo bien la tarea, Estudiantes hasta aquí era campeón. Pero apenas un par de minutos después, centro de Sosa, gol de Mercier. El hombre que Maradona incluyó en su lista mundialista de 30. Borgui celebraba, aunque tranquilo, contenido. Primero en el certamen para el ex-platense Tristán Suárez, Moreno y Flandria. El jugador que integra la lista de 30 para ir a Sudáfrica, como decíamos. Esmerado, que venía sabia, que intentaba, si no Clara, que también iba a ser protagonista de la jugada. Pero sin embargo, el que agarra arriba era Mercier. 25 años después iba para la victoria, claramente, Argentinos. El remate de Clara fuera, desviado. Huracán me contraponía demasiado. Ahí lo vemos, la máxima esperanza en cuanto a transferencia que tiene Huracán, dijo Babington hoy en la previa. Coria, derechazo, otra vez Monzón. Buena respuesta. Coria que iba a protagonizar una jugada polémica en el primer tiempo. Próperi, Overman, Coria, Overman y otra vez Monzón. Pretendido por River. Preguntó el equipo millonario reconocido también por el inglés Babington. Enmerado con el cabezazo. Y Ojeda que se transformaba en figura. En Santa Fe iba Moreno y Fabianessi. La habilitación larga, la corrida de la torre. Federico Nieto que engancha ante la marca de Celay. Dispara. La pelota se iba cruzada y cerca del arco defendido por Agustín Orión. Llegaba. Pichifuertes. Desde el piso. Y va Moreno y Fabianessi. Toca con Ricky Gómez que se la devuelve. Fabianessi mano a mano con Orión. Dispara. La pelota se iba cerca, no lo podía creer el ex usuario central. Y también el ex estudiante que seguía ganando 2 a 0. Y nos íbamos al entretiempo con victoria parcial de Argentinos por 1 a 0. Y estudiantes 2 a 0. Pero en el arranque del complemento Enzo Pérez la lleva. Bocelli. Y otra vez el 9 estaba letal. Décimo tercero en el certamen para el goleador. Segundo hat-trick para él en la temporada. Ya le había marcado un triplete a Juan Aurich. En la paliza del pinche a 5 a 1. Adición de la Copa Santander Libertadores. Que todavía para estudiantes está en plena disputa. Tiro libre, Iván Moreno y Fabianessi, travesaño y afuera. El ex estudiante jugaba su partido número 102 con la camiseta roja y negra. Recordemos que lleva 17 goles en plena. Leandro González va al piso, gana a Bocelli, Enzo Pérez. Todas las facilidades imaginables para esta definición de zurda. Primero en el torneo para el ex Godoy Cruz. Que no marcaba desde el 26 de septiembre de 2009. En el triunfo del pinche sobre Boca. 2 a 1. Estudiantes, ya sabía, tenía su pleito resuelto. El problema llegaba por las radios. Porque las noticias no eran alentadoras. Argentinos ganaba, pero Huracán estaba a tiro de empate. Capurro. Y Orión que se estira y evitaba el descuento del sabalero. Por supuesto, atento a lo que sucediera entre Argentinos y Huracán. En este caso, Damián Alvil. Cambio en el pinche, ovacionado. Afuera Mauro Bocelli para pensar en la revancha ante el Inter. Adentro, Jerónimo Morales Neumann. Y en parque de los patricios, gana Mercier. Lo cruza Paolo Gols. Y a los 22 del segundo tiempo, amarilla para el capitán de Huracán. Y roja, porque ya estaba amonestado. El lamento del chulo Riboguera. Con 10 se quedaba el equipo anfitrión. El argentino seguía camino al título con la victoria por mínima diferencia. Y está el cruce del defensor que quiere en River y Boca. En Santa Fe, Facundo Bertoglio que arranca. Caño hace light. La escapada, el disparo bajo. Una masita, bien controlada por Agustín Orión. Lamento del juvenil que ya se puso la camiseta de la selección mayor argentina. Y Argentinos con Coria. Prosperi va a disparar y la pelota arriba del arco. Argentinos no lo podía liquidar. Dependía de sí mismo para ser campeón. Tiro libre al área de estudiantes. Alustiano Candia busca el cabezazo. Le queda Facundo Curuchet. Y es gol. Sí, el del honor. Primero en primera división para Curuchet. En su debut. En la máxima categoría del sabalero. Servía de poco. Pero para el pibe será inolvidable. Colón 1. Estudiantes 4. Y de poco iba a servir la victoria de estudiantes. Soberman. Cachete para Prosperi. Viene para Ortigosa. El hombre de la selección paraguaya. Para Sosa. Habilitado. Cabecilla. Pega en el palo. El rebote es de Coria. Y grítenlo bien fuerte. Argentinos. Marcaba el segundo gol. En la tarde. Casi noche. De Parque de los Patricios. Cuarto en el certamen. Para el ex Pérez Arfiel. Ya le había anotado a Arsenal por la fecha 15. Y a Chacarita. En un par de oportunidades. A Argentinos. Se aferraba al título. Apareciendo Coria. Para destabilizar la salida de Monzón. Y después la anotación. Para la victoria 2-0. Gol de Argentinos dijiste. Pero anda. La resignación en Alvil. En Bocelli. En Leandro González. La tranquilidad en Sabela. Pero faltaba algo por escribir todavía. Coria. Prosperi. Para Chusco. Sosa. Que va el ex Independiente por arriba. Y por arriba se fue. Por eso el partido continuaba. 2-0. Atención. Se va a ir Calderón. Federico Domínguez. Iba a ingresar por él. El ex Estudiantes. Disputó de esta manera su último partido. En su carrera profesional. Ya lo había adelantado. El abrazo con Borges. Y era el Vichy. Oberman con el rechazo. Jerez que lo va a buscar. Y el árbitro va a expulsar al ex Defensor de Boca Juniors. Se quedaba con otro menos Huracán. El Vichy miraba la hora. ¿Faltará mucho? Menos de 5 minutos para el cierre. Pelotazo. No puede Ortigosa. Aparece Alan Sánchez. Primero domina y después resuelve. Para agregar suspenso. Puntos suspensivos en la definición del clausura. Lindo gol. Pecho y bolea. Para vulnerar al juvenil Ojeda. Al arquero de Argentinos. Pero sin embargo. La Berni marca al final. Señores. Argentinos. Es el campeón del fútbol argentino. Tras 25 años. El conjunto dirigido por Claudio Borghi. Es el rey del fútbol argentino. Y atención. Aquí están los títulos. Los clubes con más galardones. River. Está primero con 33. 10 abajo. Aparece Boca Juniors. El argentino se convirtió en el undécimo equipo. Que gana un título. Desde que comenzaron los torneos cortos. En la Argentina. El conjunto de la paternal. Se sumó a Racing. Estudiantes. Lanús y Banfield. Los otros clubes que dieron una vuelta olímpica. Desde el cambio del formato.